Temblora de Puerto Rico, Dios, debiera de mandarlo para acá. ¡Ahí va a empezar! Ok, let's get a gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. Hoy venimos con un contenido bien interesante, bien inesperado, que yo mismo no me creía en el momento que yo lo vi. Nuevamente venimos a hablar sobre Santiago Matías, alias Alofoque. Esto estuvimos hablando que hasta que Santiago Matías no se disculpara con mi señora madre y vamos a seguir haciendo contenido sobre esta persona, ¿verdad? Porque me llamó hijo de perra públicamente y yo solamente estoy exigiendo que se disculpe públicamente. No conmigo, sino con mi señora madre, esto por faltarle el respeto. Nuevamente venimos con un nuevo vídeo sobre Santiago Matías. En esta ocasión el odio no es hacia los boricuas, ¿verdad? Como hemos comprobado en vídeos anteriores, ya que en el pasado era bien racista. Todos y todas lo hemos comprobado. Y a día de hoy se rumorea que ha cambiado solamente por su interés económico. Pero se dice que sigue siendo el mismo. Pero claro, eso son habladurías, eso tú sabes. No hay nada confirmado. Santiago Matías es una persona que lamentablemente le ha faltado el respeto incluso, incluso, incluso a su propio pueblo. El que le sigue, el que le ama y el que le admira. Así es que le paga Santiago Matías, faltándole el respeto a los mismos dominicanos. Puede que tú digas, oye, Teiser, ¿de qué tú estás hablando? Tranquilo o tranquila porque estás por ver un vídeo súper mega ultra interesante. Tanto que a mí me ha sorprendido y a mí mismo, sin ser dominicano, me ofende. Me ofende ver que una persona a la que los dominicanos le habéis dado tanto, luego desee lo que desea. Porque desea algo súper negativo. Que ni yo mismo se lo desearía a ningún sitio. A nadie en concreto. Santiago hizo unas expresiones que yo no sé ni cómo se le pasó por la cabeza hacerlas. Te lo digo bien claro. Y tú vas a ver de qué yo estoy hablando. Prepárate. Mucha atención. Pero antes me encantaría recomendarte una canción titulada Sin Ti, del increíble artista Urbano. Muchísima atención, Aldo. Aldo viene rompiéndolo con este increíble éxito audiovisual, ¿verdad? Sin Ti. Pero no solamente viene con eso, sino con un álbum increíble. Titulado Togo. Tienes que dársela a este increíble artista y tienes todos los detalles que necesitas para ello abajo en la descripción. Y si necesitas promoción, tírame por Instagram, que tienes mi Instagram abajo en la descripción. Y también te quiero comunicar en lo siguiente. Si necesitas hacer una queja pública sobre alguien o sobre algún establecimiento o lo que sea, tírame por Instagram, que ya sabes dónde tienes mi Instagram, abajo en la descripción. Puedes conseguirme como Tazertrap. Si tienes algo sobre lo que quejarte, sobre alguien, algo que contar sobre alguien, sobre alguna institución, sobre algo que no funcione como debe, sobre si alguien no te ha tratado bien, cuéntamelo. Vamos a hacer un programa dedicado justamente a las quejas sociales. Así que tienes tu espacio aquí, en Tazertrap. Tírame por Instagram, arroba Tazertrap. Muy bien, continuamos por donde íbamos. Santiago Matías hizo unas expresiones a su mismo pueblo bien lamentables, bien tristes. A mí me entristece ver cómo una persona puede ser tan bruta, te lo digo bien claro. Tú puedes que diga, oye Tazer, para tanto es míralo por ti mismo o por ti misma. Salvo el público, de Secreto, de Little Chat, de Black Point. Los que le dan seguimiento. Los que le dan seguimiento. Pero a nivel general, 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 le pusieron la atención por Anuel. Mucho le gustó. El dominicano, como raza zarosa. Que debiera, los temblores de Puerto Rico, Dios, debiera desmandarlo para acá. No, 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 no lo vayas así, bro. Los temblores de esa isla bendita, Puerto Rico. Eliga bien. Santiago Matías, a lo foque, barbarazo. ¿Qué es lo que te ha hecho República Dominicana para tú desearle tanto mal? Para tú desear que a República Dominicana lleguen los terremotos, lleguen las inundaciones y los huracanes que han azotado a Puerto Rico. Bárbaro. ¿Qué mal es que te ha hecho el dominicano? El dominicano, qué mal es que te ha hecho Santiago Matías a lo foque. Te digo el mal que te ha hecho el dominicano a ti, que te ha hecho gente. Ese es el único mal que el dominicano te ha hecho a ti. Hacerte gente. Seguirte en tus redes sociales y apoyar todos tus proyectos. Ese es el mal que te ha hecho República Dominicana y los dominicanos a ti. Para tú pagarle de esa manera a un pueblo que te ha apoyado, deseándole tanto mal. Pero oye, ¿sabes qué? Todo ese mal se va a revertir. Y lo que uno le desea a un país, a un pueblo y a su gente se les revierte. Como una persona, yo te pregunto, como una persona estando sanamente mental, como una persona estando sanamente mental, fíjate lo que te estoy diciendo, se atreve a decir que a Dios tenía que mandar todos los terremotos que han azotado la isla del encanto Puerto Rico a República Dominicana. Tú estás loco, tú estás en un viaje de droga. ¿Qué es lo que te está pasando a ti en tu cabeza para tú desearle eso a tu mismo pueblo? ¿Tú sabes cómo lo pasaron esta gente tan encantadora? Los boricuas. ¿Tú sabes cómo lo pasaron con los terremotos? Se ve que tú no sabes cómo lo pasaron con los terremotos, mi hermano. Porque si tú tienes la más mínima idea de lo que eso supuso para ellos, tú esa palabra es que ni la mencionas. No es que no se lo desea a fulano ni a mengano. No, es que tú esa palabra ni la mencionas. Tú no sabes lo que fue para ellos esos sucesos, esos terremotos. El miedo constante de un derrumbe, el miedo constante. Loco, en tiendas de campaña es que tenían que estar, no podían ni estar en las casas por miedo a que se derrumbaran. Tú no sabes lo que sucedió ahí. Y tú dices, y tú dices a tu misma gente que te apoya, que te quiere y te respeta, que por ser una raza azarosa, tal, 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 todos esos terremotos tenían que ir para República Dominicana. Tú estás bien de tu cabeza. Tú te estás dando cuenta, fíjate a lo que yo te voy a decir, que República Dominicana, donde habita una de las personas más humildes, en categoría, que serán todo lo que tú quieras, pero tienen un corazón que no les caben en el pecho. Y ahora tú vas a coger, y tú le vas a decir a esa persona que ojalá le pase lo que pasó en Puerto Rico. Esas personas que a ti te quieren, te apoyan, te han levantado, y te dan tu like en todos tus programas. Tú le deseas el mal a tu propia gente. Santiago, te voy a decir una cosa. Cuando yo vi que tú eras racista con los boricuas en el pasado, yo me sorprendí, te lo digo bien claro, yo me sorprendí, porque deberíais de ser como hermanos, y no es que yo venga aquí a decir cómo es que se tienen que hacer las cosas, pero me parece que deberíais de ser como hermanos, y tú estabas fomentando una separación entre República Dominicana y Puerto Rico, cuando lo hermoso está en la unión. Pero cuando yo veo que tú a tu misma gente, a esa misma raza, me voy a poner hasta derecho, fíjate lo que te voy a decir, a esa misma raza que a ti te ha puesto donde tú estás, esa gente que es tan luchadora, porque son luchadoras de por sí, esa gente que han llevado el dembow al mundo entero, tú imagínate la fuerza y la consistencia que tiene su personalidad, y tú la deseas lo malo, yo no sé qué es lo que hay que hacer contigo, mi rey, te lo digo bien claro, porque yo podré ser de mil sitios, pero nunca le voy a desear el mal a la gente que me apoya, y mucho menos, voy a desearle el mal a las personas que lo están dando, todo por mí, atención a esto y no solamente a esto, sino también nunca le desearía el mal generalmente a un sitio, a un país, ¿qué tú dices loco? Me sabe bien mal, bien mal escuchar esas palabras de ti, Santiago, cuando yo creía que tú a mí no me podías sorprender, lo hiciste, bravo, eres un fenómeno como decimos acá, Santiago, ¿sabes lo que yo te digo? Así para finalizar, porque podría estar hablando mucho rato y paso, paso, la gente ya ha visto lo que tiene que ver y la gente ya creo que se está enterando de cómo tú eres realmente, pero tú sabes lo que yo te voy a decir así para finalizar, yo creo que tú deberías estar extremadamente agradecido con tus raíces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? que si tú estás agradecido con tus raíces, tú a tus personas no le deseas el mal, porque son tus hermanos, pero mi loco, tú hasta a tu hermano, a tu familia, tú le deseas el mal, ¿quién tú eres? ¿cómo tú puedes ser así? Unas personas que han dado tanto por ti, creo que tú deberías estar extremadamente agradecido y orgulloso de tus raíces dominicanas, porque los dominicanos lo tenéis todo, al igual que los boricuas, tenéis el sazón, tenéis el piquete, tenéis el torque, lo tenéis todo, sois personas increíbles, maravillosas, donde pasáis dejáis huellas, para enamorar a las chicas, sabemos que no hay mejor labia que la de República Dominicana, brother, tiene unas raíces increíbles, y tú le deseas el mal a tus propios hermanos, ¿cómo tú haces eso? Y eres tan bruto, de decirlo públicamente, pero también tengo que decir lo siguiente, más brutas son las personas que te siguen, yo no voy a hablar más hoy, Santiago ya lo ha dicho todo, desde aquí muchísimo respeto a toda Latinoamérica entera, muchísimo respeto al mundo entero en realidad, mucho respeto a esos dominicanos luchadores, a esas dominicanas luchadoras, ¿verdad? Mucho respeto también por supuesto a los boricuas, les quiero mucho, esto, quiero que se den cuenta de cómo es esta persona, porque realmente hasta que yo no me he puesto a investigar ciertas cosas, yo no sabía que esta persona era así realmente, y tú puedes que digas, oye Teiser, ¿y por qué? Porque a lo mejor estás viniendo ahora, y no has venido antes, ¿por qué tú estás haciendo vídeos sobre Santiago? Porque me llamó hijo de perra públicamente, por lamberle las bolas a un boricua, estamos hablando de Rafi Pina, cuando él lo entrevistó, se refirió a mí, habló de mí, me llamó hijo de perra, y me sacó el dedo, yo reté a Santiago Matías, a que se sentara a hablar conmigo, para debatir por qué, él tenía un problema conmigo, y yo hablarlo con él pacíficamente, al igual que tuve la oportunidad de aclarar las cosas con Rafi Pina, y a día de hoy nos seguimos en Instagram, y bueno, estamos bien, yo reté a Santiago a hablar conmigo, le dejé un tiempito, un par de semanas, para que reaccionase, no ha reaccionado, ahora voy a hacer vídeos sobre él, voy a sacar contenido sobre él, conociendo a Santiago Matías, ya incluso dispones de una playlist, aquí en el canal de YouTube, para conocerlo mucho mejor, que hasta yo lo estoy conociendo, olvídate, y tengo que decir una cosa, todas las personas que tengan información sobre Santiago, que les gustaría hablarme sobre alguna cosita, que yo debería saber, que yo debería de exponer aquí en el canal, tírame por Instagram, por privado, arroba tasertrap, pero no solamente para hablarme sobre Santiago, sino sobre cualquier cosita que tú veas, que tú veas, adecuada a traer aquí al canal, como por ejemplo algún suceso, que a ti te ha pasado con algún artista, o que tú conoces, que ha pasado con algún artista, o algo que tiene que ver con el género urbano, o algo que tiene que ver con alguna institución, si cumpliste tiempo, y donde tú cumpliste tiempo, las cosas no iban como deberían, ¿verdad? Como por ejemplo, mil cosas, mil cosas, que no respetaron tus derechos, o mil cosas, tírame, para saber tu testimonio, ¿vale? Y vamos para encima, muchas gracias por haber estado aquí una vez más, apoya este vídeo con un gran like, comparte el contenido si das posible, sígueme en Instagram, arroba tasertrap, suscríbete, porque venimos con contenido diario, que te va a gustar de seguro, y no quiero que te lo pierdas, y dicho esto, ya solamente me queda despedirme, y agradecerte enormemente, el haber estado aquí una vez más, nos vemos en el siguiente vídeo, guapo y guapas mía, guapas mía, guapas mía, guapas mía, Gracias.